Hola nuevamente y bienvenidos a este su canal, El Baúl de Elis. Mi nombre es Adaluz y en este canal nos dedicamos a realizar trabajos en punto de cruz. El día viernes 6 de enero ya se realizó el nuevo lanzamiento de los dados en el Bordaoca creado por Almudena Zapata. Perdón, fue el viernes 7 de enero del 2022 ya se hizo el nuevo lanzamiento y como ustedes saben yo estuve fuera de casa por lo que yo me llevé a bordar el Whimsical Alphabet que lo tengo por acá. Esta fundita es una funda donde vinieron unos cables y lo utilizo para guardar mis labores para que no se vayan a dañar o se vayan a manchar. Entonces mi Whimsical Alphabet está ya hecha a la primera fila. Ya pudimos bordar la letra E, la muñequita que acompaña a la letra E y también ya hicimos el delineado de la letra E. Miren cómo está por la parte de atrás. Y como dije ya en un video anterior, el delineado lo iba a dejar para el final. Pero el baúl de Amis me hizo un comentario y pues sí es verdad, si dejo todo el delineado para el final probablemente ya no lo vaya a hacer. Así que he decidido empezar a delinear cada una de las muñequitas antes de pasar a la siguiente fila. Entonces, por ejemplo, cuando terminé de hacer la letra E yo iba a empezar y a delinear. Pero, nuevamente repito, yo estuve fuera de mi casa y no llevé todos los hilos para bordar. Por ejemplo, en este delfín se puede ver algunos espacios en blanco y en la muñequita de la letra E que habíamos utilizado para el bordado anterior que es una muñequita que está brincando de emoción enamorada por Harry Potter. Así que vamos a empezar a delinear estas muñequitas para poder pasar a la siguiente fila. Nos tocaría la letra F, que igual es otra muñequita. Ya les haré un video sobre el bordado que nos toca en la letra F. Ojalá pueda utilizarlo también para el borda OCA. Sí, así que miren, he avanzado. No he utilizado solamente el Whimsical Alphabet para seguir avanzando en el borda OCA. Sí lo he realizado. Utilizamos para dos borda OCA, para tres borda OCA. Y como ahora ya estoy en mi casa y se han lanzado nuevamente los dados del CRE. Les había comentado ya que estamos en el casillero número 15 realizando... Denme un segundito hasta encontrar la hoja porque ya imprimí el recorrido que debemos realizar porque muchas de las veces me perdía. Sí. Entonces, espero que se vea aquí completo el recorrido del borda OCA. Sí, ahí sí ya. Ya les arreglé para que puedan ver mejor. Sí. Entonces, el viernes 7 de febrero... Perdón, 7 de enero del 2022 se realizó un nuevo lanzamiento y pues salió... El dado nos dio dos como puntaje. Al avanzar hacia adelante caemos en la muerte y como nos habían explicado al iniciar el juego la muerte nos lleva hacia el casillero 1. Pero existió una serie de conflictos que muchas ya estábamos en el casillero 15 y recuerdan que desde el segundo lanzamiento ya podíamos avanzar o retroceder. Entonces, para no caer en la muerte ¿qué hacíamos? Retrocedíamos dos y caíamos en la casilla 13 donde que nos hubiese tocado bordar juguetes. Sí, para lo cual yo ya tenía planificado. Dije, bueno, voy a realizar el bordado de mi árbol navideño y lo iba a seguir avanzando. Este era un sal que teníamos en mi grupo pero por las circunstancias yo tuve que salir de viaje tuve que dejar de bordarlo pero no se preocupen todas las chicas y chicos que estuvieron inscritos en este sal obtuvieron completamente el gráfico ellos ya tienen todo el patrón y ellos ya lo siguen bordando por esto de las fiestas y todo quizá no lo pudieron terminar pero ellos ya tienen todo el gráfico así que por eso no hay ningún inconveniente hemos cumplido hemos entregado todo el gráfico y como les digo para juguetes yo ya tenía dispuesto realizar este bordado lo iba a hacer el día de ayer pero como llegué a mi casa hace un día atrás vine con la idea de mover todo el espacio donde que yo utilizo para bordar mi esposo dice que el lugar ahora se ve un poco más amplio yo me siento un poco más cómoda entonces eso es lo que yo estuve haciendo y por algo no empecé a bordar la siguiente parte de este árbol ya que como les digo era juguetes usando la lógica los juguetes en navidad se ponen bajo el árbol así que este patrón me servía perfectamente para avanzar este bordado pero Almudena ya nos hizo una publicación todos estábamos en que algunas chicas sí avanzaron y regresaron a la casilla 1 a la casilla 1 perdón como yo les dije yo estaba dispuesta a bordar juguetes en este árbol arbolito navideño pero con la publicación de Almudena nos dice que todas las personas que estuvimos en el número 15 debemos avanzar de ley o por ley debemos avanzar los dos espacios así que nuevamente regresamos a la casilla número 1 y ahora sí voy a poder avanzar en mi en este gráfico que pueden ver ustedes aquí no les muestro esta parte de aquí adelante porque como ustedes pueden ver es sumamente pequeño y algunos no van a avanzar a diferenciar pero en esta parte de aquí se ve perfectamente cuál es el gráfico que voy a bordar sí como les digo simplemente tuve avance en el bordadoca no hice nada más llevé algunas palabras para realizar el sabías que del punto cruz no pude avanzar porque miento no llevé las hojas que tenía apuntadas las palabras para el sabías que del punto cruz y pues no pude avanzar en ello pero ya estamos avanzando en lo que es la creación del carnet de bordadora estamos teniendo ya algunas ideas no queremos que sea tan grande pero tampoco tan pequeño queremos hacer una mezcla de colores de tipos de letra más o menos ya tenemos la idea de cómo queremos realizarlo y pues bueno voy a empezar nuevamente a realizar este bordado de mis casitas porque recuerden que el casillero uno es para bordar casas sí entonces ya tenemos las casas tuvimos el primer lanzamiento fueron casas el segundo lanzamiento fue dulces el tercer lanzamiento fueron animales de granja el cuarto lanzamiento fue algo relacionado a búhos cartas Harry Potter a ver uno dos tres cuatro y el quinto lanzamiento lamentablemente caímos en la muerte hemos muerto pero regresamos a la casilla número uno sí igual aquí tenemos algunos comodines o no sé cómo se los puede llamar de la cárcel que nos restringe a jugar una semana no podemos mostrar avances hacia Almudena pero si nosotros queremos obviamente podemos seguir bordando tenemos cangrejos que retrocedemos dos espacios obligatoriamente tenemos saltamontes que nos nos obligan a avanzar dos espacios y nuevamente un cangrejo sí así que ya nuevamente Almudena nos ha explicado las reglas del juego pues bueno vamos a seguir con este borda oca como les digo el carnet de bordadora vamos a tratar de denominarlo de otra forma porque ya existe mucha polémica en cuanto a copia de ideas a copia de trabajos y todo como decimos hubo una conversación en el grupo de Almudena donde que hay personas que se atribuyen cosas que no han creado o que no han tenido la iniciativa comparto los criterios que dicen que sí los juegos son libres y cada uno puede hacerlo sí pero por ejemplo yo no podría ser un ya no lo llamaría borda oca lo llamaría juguemos el laberinto de punto cruz juguemos infinidad de cosas y trataría de buscar otras temáticas de acuerdo a los bordados que más o menos todos tengamos pero bueno ese no es el punto el punto aquí es que quiero comentarles que de hoy en adelante las chicas que seguimos Almudena que estamos participando en algunos de los proyectos de Almudena las he bautizado o las he denominado Almulovers sí ya existe infinidad de de apodos que uno o de nombres que se da a las personas que nos siguen a nosotros pero en este caso he creado las he nombrado como Almulovers sí cada una es libre de poder seguir a las personas que quiera en redes sociales formar parte de los grupos eso no hay ningún problema siempre y cuando como digo y recalco siempre respetando todas y cada una de las ideas que vamos teniendo así que para seguir charlando lo que voy a realizar en este momento ustedes aquí pueden ver que tengo la parte de abajo que vendría a ser más o menos un puente o un ay no recuerdo bien la palabra un dique no no es un dique bueno es una especie de puente donde perdón una especie de puente pero no tengo las demás tonalidades de café voy a tratar de empezar o de ubicarme para ya empezar a abordar estas casitas y para ello voy a tomar mi mi esfero borrable con el calor y voy a tratar de cuadrarme en el punto de aquí que me parece que es un tono más o menos gris si es el 415 que si tengo entonces voy a tratar de de ubicarme en esa en esa zona para no tener ningún inconveniente y poder avanzar porque como les digo de la parte de aquí abajo ya no tengo más colores y la verdad que si me si me causa un poco de problema empezar a abordar medios puntos no son de mi agrado pero como digo a mí me gustó mucho el gráfico y lo voy a hacer lo vi en el canal de Monse de punto y seguido entonces me gustó mucho el gráfico como queda ya al final bordado y por eso ya lo estamos haciendo así que vamos a marcar aquí los puntos que necesito no sé si se pueden dar cuenta que existe mayor claridad para la para la grabación de los videos le di la vuelta completamente a mi a mi cuartito del bordado ya les había hecho un video anterior donde que les enseñé y parece que me va a tocar dejar hasta aquí este video porque el teléfono ya no tiene memoria no tengo videos grabados no tengo proyectos subidos ni nada en el teléfono no sé por qué ya no me permite seguir grabando más pero hasta ahora sí lo está haciendo así que vamos a seguir marcando esta parte de aquí es solamente como guía esperemos que marque bien necesito marcar hasta el punto 30-40 entonces 10-20 30-40 ya me pasé pero bueno no importa ya voy a seguir con este este pequeño trabajito porque lo que sí me interesa es ya empezar a darles forma a mis bordados por cierto ya aparentemente mi pedido de aliexpress está por arribar a la zona donde que primero tiene que ingresar y luego ya veremos cómo lo puedo traer hacia mi casita así que voy a ubicar me dan unos segunditos voy a ubicar este perdón este punto que quiero empezar a bordar que es el 415 para ver qué tal nos va así que 10 20 30 30 40 y de aquí 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 aquí y empiezo ahí es un poco más fácil darnos cuenta la ubicación cuando hemos marcado la tela pero 2 4 5 vamos a ver 1 2 3 4 y 5 ahí voy a empezar a bordar los puntos completos porque la parte de aquí abajo créanme que ahí sí me cuesta un poco de trabajo y tengo este patrón o esta labor y la del anciano con el perrito que la parte de abajo son medios puntos no sé si es un poco complicado porque ustedes saben que cuando vamos a hacer punto completo o puntada completa vamos y luego regresamos completando y así podemos ir haciendo las cruces que nos han faltado pero aquí en el medio punto tenemos que cogerle el tino o tenemos que cogerle el hilo para que podamos bordar la mayor cantidad de medios puntos así que voy a coger el 415 para seguir bordando y lo tenemos aquí no fue ese no se fue de paseo así que vamos a el día de ayer creo que lo puse ya por acá sí aquí está sí otra cosa que les quería comentar también es que la otra vez aquí en ecuador pude encontrar los hilos CXC y había pedido unos pocos en total y revisando la conversación que tuve con el vendedor he comprado 40 hilos CXC y en actualidad han aumentado 13 hilos de una gama que no sé cuáles son por lo tanto he mandado a pedir 53 y 3 hilos en total ustedes saben que si tenemos una o dos madejas del mismo hilo no hay problema siempre y cuando vayamos a utilizar embordados y como les dije yo envié bueno yo realicé un pedido en Aliexpress espero que me llegue pronto son algunos kits por esto de aduanas y todo en mi país no puedo traer más de lo que quisiera pero vamos a hacer la prueba así que me lleguen los patrones yo les voy a hacer un pequeño videito y vamos a ver qué tal nos han llegado estos kits de Aliexpress tan famosos ahora todas las chicas que tienen canal de YouTube la mayoría tiene sus kits de Aliexpress nos ha entrado también la locura y hemos pedido si que más les puedo decir estoy esperando que me lleguen esos primeros patrones para poder seguir pidiendo más kits en caso de que me parezca aunque probablemente sí lo haré pero vamos a ver qué pasa con la primera llegada de los kits de Aliexpress a Ecuador estamos a la expectativa tanto mi mamá como yo porque ella también quiere hacer el pedido de unos kits que quiere bordar y para este año Dios mediante tengo planificado realizar algunos bordados que probablemente obsequiaré a personitas especiales ya cuando los vaya a bordar y les haga el video no les voy a decir nada porque algunos de ellos si ven mis videos pero va a ser algo obvio o algo lógico sí así que ya les voy a déjenme encuentro los que pretendo bordar este año sí déjenme les muestro yo sé que en este video ustedes esperaban que yo siga bordando estas casitas pero bueno no hay ningún problema miren este Rainy Days quisiera bordarlo no lleva bueno ya cuando lo vaya a empezar les voy a dar a conocer qué tipos de puntadas tienen cuántos hilos se van a ocupar en qué marca están los hilos y las transformaciones a otras gamas que ustedes lo pueden realizar les voy a hacer un pequeño video para que sea mucho más fácil en este como les digo vamos a hacer este nuevo segmento tratar de avanzar con el sabías que del punto cruz y realizar este nuevo segmento que es transformación de hilos de DMC a varias marcas que existen en algunos países así que la primera será este Rainy Days perdón Rainy Days no sé si lo vaya a ver primero segundo tercero pero son los que más me llaman la atención bordar si es una señora no sé puede ser la mamá la tía no sabemos pero es un gráfico que me gusta muchísimo el siguiente que quiero nuevamente empezar porque es un sal que organizaron en un grupo yo ya había presentado la mitad de esta muñequita para Halloween pero créanme que no sé ya como les dije arreglé ya este este pequeño cuarto y no encuentro la parte que estuvo ya abordada no sé si en algún momento se me cayó en algún momento la perdí la verdad es que no sé dónde está y me toca nuevamente volver a empezar si es un patrón que nos dieron para un sal donde que se puso no recuerdo si tres o cuatro muñequitas bunny en Halloween habían otras con calabazas y así así que yo escogí esta porque me gustó mucho no soy de bordar bunnies porque no lo sé me parece que todas tienen el mismo rostro sino que diferente disfraz pero bueno ya entramos a este sal y quiero terminarlo realizando nuevamente el gráfico porque la mitad ya creo que la perdí este patrón de acá también quiero bordarlo son estas tres muñequitas la una va llevando una flor de Panamá la segunda unos regalos y la tercera va llevando puede ser un pan de pascua o un cupcake con un muerda o encima así que este quiero bordarlo y aprovechar que hace algún tiempito compré esta tela media celeste quiero ver si me alcanza o no me va a alcanzar sino ya la bordaría en blanco eso no hay ningún problema si esa también quisiera bordarla ay perdón también quisiera bordar esta guitarra les cuento aquí un poco a mi esposo le encanta tocar la guitarra así que creo que este año debo realizar este patrón primero porque ya lo he venido posponiendo y segundo porque sería una buena opción de regalo creo yo así que vamos a tratar de hacerlo no sé cómo va a ser el final sin un cojín o bueno ya les iré subiendo videitos de cada uno de los bordados que quiero hacer y cuál será el trabajo final así que el siguiente que me llama mucho la atención hacer déjenme ver si está por aquí la imagen ya impresa así aquí está no sé si se alcanza a ver pero es una Mary Poppins una pequeña Mary Poppins con unos colores llamativos que quisiera también bordarla ya había tenido hace algún tiempo este patrón y quisiera bordarla que otro tengo por aquí que no recuerdo allá este de aquí antes lo habíamos sometido a votación en el grupo para ver si bordábamos todos o no yo creo que se están viendo los patrones al revés voy a tratar de dejarles si es que encuentro las fotos de los gráficos que quisiera hacer porque la grabación está puesta de una forma media rara bueno ya eso es aparte quiero hacer estas cactus y suculentas para una personita a la cual quiero mucho y ya bueno luego ustedes se irán enterando para dónde vamos a destinar estos estos bordados algunos si se quedarán conmigo otros si entregaré a otras personas pero como les digo son personas que yo sé que van a valorar el trabajo y que al menos le van a dar la importancia que yo daría a los trabajos realizados a mano así que por eso no hay ningún problema este de aquí es un bordado que Gema nos había compartido de un sal que está realizando en su grupo no nos había dado tiempo de finalización sino que vayamos avanzando de acuerdo a nuestro a nuestro ritmo pero créanme que con todo lo que he tenido que pasar el año pasado valga la redundancia no he podido iniciarlo así que lo quiero iniciar porque necesito ser activa también en algunos grupos en los que formo parte en otros ya me he salido porque no existe actividad o no me gusta la forma en que las personas manejan ese grupo y como yo no tengo nada que ver ahí yo no podría dar alguna indicación así que yo voy a realizar este de aquí que nos compartió Gema en su grupo no recuerdo bien el nombre si lo encuentro ya les dejo publicado igual les voy a compartir el enlace del grupo de Gema donde que pueden ustedes pedir ese graf sí así que ahora sí creo que voy a comenzar a realizar este bordado algunas chicas me han dicho que porque inicio por la parte de adelante si se lo puede iniciar por la parte de atrás también y si se lo puede iniciar por la parte de atrás de esta forma y va a ser va a resultar un poco más fácil aunque igual vamos a tener que pasar nuestra aguja hacia adelante sí y nos va a dar lo mismo aunque a veces un poco más complicado pero bueno ahí se ha iniciado y creo que para la próxima o para el próximo vídeo voy a tener que ubicar en un lugar diferente mi cámara bueno en este caso la cámara de mi teléfono y no está ajustado mi bastidor me está traiendo un poco de problemas porque como les digo cambié de lugar todo y hasta nuevamente acostumbrarnos pero yo me siento mucho más cómoda ya por la parte izquierda ya tengo mi computadora con videos de algunas chicas que voy descubriendo en el YouTube existe variedad de canales cada una con su estilo con su forma de ser con su frontalidad con su timidez pero recuerden que si hacemos vídeos es porque queremos compartir algo con ustedes si estamos expuestas si a a varios tipos de comentarios pero obviamente es lo que lo que nos toca si así así que ya ven que he iniciado este este nuevo bordado y pues vamos a ver hasta donde nos ha grabado o nos está grabando el teléfono a veces se vuelve un poco medio loco la otra vez que estuve en casa de mis padres estuve grabando en la noche estuve grabando con el flash o con la linterna no sé cómo cómo se denomina y resulta que estuve grabando y al poco tiempo se apagó y no se volvió a prender la linterna o la el flash de mi de mi teléfono así que sí me causó un poco de de susto ya después dejé a un lado el teléfono después de la grabación para poder editar y ya funcionó nuevamente no sé qué le pasó pero bueno qué más les quería contar ah de acuerdo a lo que es este carnet de bordadora voy a tratar de buscarle otro nombre porque ya sé que muchas dirán sí ya lo realizamos en el grupo de fulanita de sultanita y pues bueno invito a todas y cada una de ustedes para que puedan estar pendientes de cuándo vamos a realizar el lanzamiento creo yo que voy a contactarme con algunas chicas que tienen que tienen canal de youtube para poder llegar a más personas con este con ese diseño que lo voy a crear yo y vamos a ver cómo nos va sí recuerden que va a ser un sal vamos a hacerlo en forma de sal un sal gratuito y cada uno de los carnet o reconocimiento de bordadora va a tener el nombre de cada uno de ustedes por eso ya iremos dando indicaciones como vaya avanzando la marcha de este reconocimiento de bordadora porque tiene que ser algo único y muy muy especial para quienes lo vayamos a realizar así que bueno para no hacer más largo el video lo voy a dejar aquí recuerden que este fue este bordado lo estoy haciendo para el lanzamiento que el quinto lanzamiento que hizo Almu así que ya pues nos tocó regresar a la casilla número uno pero bueno contenta porque me toca seguir avanzando en este bordado y a la vez un poco triste porque de la casilla 17 hemos retrocedido 16 casillas y estamos nuevamente al inicio pero bueno como dije igual al principio lo importante aquí es divertirnos y seguir bordando y realizar comentarios en el grupo que tenemos con las con las Almulovers que es el grupo igual que creó Almudena Zapata no es un grupo nuevo por si acaso las que le sigan quieran buscar ese grupo sino que fue una salida mía creo que estuve con humor o no sé pero las he bautizado de esa forma así que eso ha sido todo por el video del día de hoy cuídense mucho recuerden que el virus todavía no pasa cada vez la situación se torna un poco más grave y tenemos que tratar de sobrellevar esta situación que nos tiene a muchos alterados estresados pero sé que pronto pasará cuídense mucho si tienen la posibilidad de realizarse la vacuna vacúnense créanme que yo ya tengo las dos primeras dosis y hasta el momento no he sentido que me han puesto un chip o que me estén espiando me estén siguiendo y además quién soy yo para tener ese miedo que me espíen créanme que las personas que ustedes crean que les quieren espiar no van a gastar dinero en eso así que mediante un chip no nos pueden espiar ni nada por el estilo vacúnense y cuiden mucho a su familia nos vemos en un próximo video y espero en el próximo video darles alguna novedad sea de mi pedido de Aliexpress del avance que voy teniendo en la creación del reconocimiento de bordadoras también voy a hacer un video especial para explicar todo ahí que más también alguna noticia sobre los 53 nuevas madejas de hilo que pedí aquí en Ecuador y algo más o el inicio de alguno de los proyectos anteriores o el cambio de del borda oca en cuanto al lanzamiento de dados así que ha sido todo por el video de hoy vuelvo a repetir no sé cuántas veces pero cuídense mucho les mando un besito y nos vemos en un próximo video ya poniéndole la cámara en otro sentido así que cuídense mucho chao yo voy a seguir con este pequeño avance chao and y y видео y y y Gracias por ver el video.